El fantasma de la Basílica de Guadalupe Hace años había un capellán en la antigua Basílica de Guadalupe. Se dice que la persona era muy cumplida y puntual, que nunca dejó de hacer bien su tarea. En cierta época, en la que el clima se volvió hostil con los habitantes de la Ciudad de México, el viento fue tan frío que hubo muchas personas que con tan solo recibir un soplido de aire gélido, se enfermaron gravemente. Una de las víctimas de dicha temporada fue el capellán, que en dos días vio mermada su salud, a tal grado que sentía escalofríos constantes y ardía en calentura. Sin embargo, incluso cuando había caído en cama por razones de enfermedad, había sido muy celoso de cumplir con su responsabilidad, por lo que a la hora que le correspondía se levantaba a hacer su trabajo, a pesar de las recomendaciones del abad y de las personas cercanas que le indicaban que debía guardar reposo. Pero éste continuó haciendo el esfuerzo de ir a las cuerdas y tocar las campanas, no dejando a nadie que lo hiciera por él. Tantas levantadas y exponerse al frío provocaron que ya no le hicieran efecto los preparados medicinales que le llevaban las ancianas. Los baños de pies fueron contraproducentes porque salía con el cuerpo caliente y regresaba en estado de choque por el cambio de temperatura. La muerte sorprendió al capellán que había sido durante mucho tiempo el encargado de tocar las campanas de la basílica antigua, siendo digno de reconocimiento su empeño en continuar haciendo su labor. Pero también fue el centro de comentarios que hacían ver su inútil terquedad, ignorando las recomendaciones que le hacían, ya que si se hubiera cuidado podría haber salido de la enfermedad. Sin embargo, desde entonces se cuenta que hay veces en que las campanas comienzan a sonar sin motivo aparente. La gente atribuye a esto que tal vez el alma del capellán aún sigue cumpliendo con su tarea. Ya tiene tiempo que se retiraron las cuerdas para mover las campanas y el fenómeno sigue repitiéndose aún. Los difuntos se comunican con los vivos. Es muy común que se diga que quienes están por fallecer vean en sueños a algunos seres queridos que ya se han adelantado en el viaje, los cuales les dicen que ya pronto se reunirán con ellos. Algo así le sucedió a don Pancho pocos días antes de que perdiera la vida. Cuando ya su salud estaba muy mala, le platicó a su esposa que había soñado que dos de sus hermanas ya fallecidas se le acercaban y le decían, ya hermano, vente con nosotras, ya vamos a estar juntos otra vez. Y apenas anoche, añadió, soñé que todos mis hijos estaban agarrados de las manos rodeándome. Efectivamente, pocos días después, sus tres hijos y cuatro hijas estaban tomados de las manos rezando, rodeando su ataúd. Hubo, por supuesto, algunos vecinos que los acompañaron, pero algunos conocidos no se enteraron a tiempo del deceso, al grado de que una semana después del entierro, a uno de ellos se le hizo de lo más natural ver a don Pancho leyendo el periódico frente a la escuela primaria que queda ante la casa que habitara. Así que lo saludó y recibió las buenas tardes y la sonrisa del difunto. Como debido a su edad y a sus dolencias, en sus últimos meses el señor ya no cumplía mucho con su costumbre de leer las noticias, sentado en los escalones de la banqueta del otro lado de la calle, el vecino comentó ese encuentro a su madre como un hecho singular, pero aún no sabía qué tan inusual era en realidad. ¿Qué crees, mamá? Acabo de encontrarme a tu compadre en la calle. ¿No es que andaba mal de salud? Yo lo vi muy bien. ¡Ay no! ¿Cómo crees? Si don Pancho ya está muerto, lo enterraron la semana pasada. ¡Pero si yo lo vi clarito! El muchacho se quedó de una pieza cuando sus hermanos le confirmaron aquel fallecimiento. No fue la única ocasión en que alguien tuvo un encuentro con don Pancho en las semanas que siguieron a su muerte. Su nuera, Alivia, contó que un día que estaba sola en casa, debido a que debía reposar mucho porque tenía riesgo de aborto, tuvo un encuentro con lo sobrenatural. Dormía en el piso de abajo para no tener que subir y bajar escaleras. Su marido había puesto su cama en la sala, y desde ese lugar de reposo, vio claramente que el difunto se asomaba por las escaleras hacia abajo, y otros dos de los hijos del señor, así como una sobrina, han comentado que sintieron que un ser invisible les acariciaba el pelo mientras lloraban por su muerte. Otro fenómeno que tiene que ver con quienes acaban de fallecer es el de los toquidos de la puerta o las llamadas por teléfono, precisamente de quienes acaban de emprender el viaje sin retorno. Doña Socorro Solana comenta que un día en que se hallaba sola, tocaron el timbre en varias ocasiones, y cada que iba a abrir se encontraba con la escalera desierta. Llegó a pensar que eran los niños de la cuadra que querían jugarle una broma, así que un tanto enojada decidió quedarse junto a esa puerta y abrirla en cuanto volviera a sonar el timbre. Para amonestar a los chiquillos, se mantuvo pues sentada en el brazo de un sillón, con el oído atento. Esperaba escuchar pisadas, y quizá hasta risas de los traviesos que subieran la escalera, pero nada de ello ocurrió antes de que sonara de nuevo el timbre. Rarísimo, pues las pisadas en aquella escalera siempre eran muy perceptibles. Ni tarde ni perezosa, la señora abrió, y sintió que el terror le recorría espalda y piernas al hallarse con los escalones desiertos. Entonces, bajó a prisa para buscar al o a los posibles bromistas, pero la calle estaba también solitaria. Era justo el mediodía cuando esto ocurrió. Horas después, escuchó sonar el teléfono. Era la hija de una prima suya muy querida, quien le informaba que ésta había fallecido ese mismo día. ¡Dios santo, pero cómo! Tras enterarse de los pormenores de esa muerte, entre lágrimas vino una pregunta a su mente, que le hizo tener miedo hasta de las cortinas que se agitaban con el viento, y de los crujidos que venían de las cazuelas y sartenes puestos a la lumbre. —¡Oye, pero! ¿Cómo a qué hora fue eso? ¿A qué hora les avisaron los doctores que había fallecido? Su sospecha se confirmó de modo exacto. Al mediodía de hoy, justo cuando a ella le tocaban el timbre de la casa. La pasajera ¿Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos? Lo que sé es lo que sucedió a un padre y su hijo, que hace un par de años, fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio, abordaron su auto, un chico. La pasajera ¿Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos? Lo que sé es lo que sucedió a un padre y a su hijo, que hace un par de años, fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio, abordaron su auto, un compacto, y al hacer un alto para el que de la entrada los dejara pasar, vieron por un instante a una mujer de edad vestida con recato, y llevando amplios lentes oscuros que le suprimían los ojos, de pie, junto al vehículo, sonriendo. En cuanto salieron a la calle, el hijo, que era el conductor, dio un respingo al oír a su padre gritarle que acelerara, porque se había metido. El hijo miró instintivamente por el retrovisor, y en efecto, halló a la vieja sentada en el centro del asiento trasero, absolutamente inmóvil, pese a los tumbos que daba el auto. El padre estaba fuera de sí, pegaba de gritos, manoteaba, exclamaba oraciones e intentaba no mirar hacia atrás, pero al final, se sobrepuso al miedo, giró el cuerpo, y en vano, intentó quitarle los anteojos a la puerta, pasajera. Su testimonio, es que parecía que tocaba una escultura de hielo, a lo que solo podrían quitársele partes, si se usaban martillo y cincel. Dado el fracaso, el señor ordenó al hijo, que se detuviera junto a una patrulla, que casualmente, estaba orillada. ambos salieron atropelladamente, y también atropelladamente rogaron a los uniformados, que revisaran el vehículo, porque alguien se había subido. Los hombres ojeron con desgano el pequeño auto, e encogieron los hombros, y anunciaron que no había anomalías. Mientras padre e hijo se tranquilizaban, los patrulleros se fueron entre risas. Había una parroquia a dos cuadras, el hijo corrió a ella, tomó agua bendita en un envase, y volvió precipitadamente. El padre ya estaba asosegado, y se calmó aún más, cuando salpicaron de agua bendita, no solo el asiento trasero, sino todo el interior del auto, cajuela y motor incluidos. Siguieron su camino en paz, hasta la fecha, no han vuelto a acercarse a este cementerio, o a ninguno otro.